Hola, hola, soy Keito Huma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a visitar, vamos a conocer Isnotu y alrededor de Estado Trujillo. Mira, pam, pam, pam. Buen día, es el Trujillo. Gracias. Ah, un montata, ese gallo puente. Gracias. Permiso, señor. Y son tú, de Gregorio. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, llego, llego. Gente de paz, gente de paz. Aquí, gente de paz, permiso. Aquí, ¿ah? De verdad, puede contar una historia. Yo no sabía quién es. Sí, yo no sabía quién es. JGH. Y yo estaba pensando aquí, ¿por qué tantos venezolanos le gustan? Chaplin, desculpa, yo estaba pensando, comediante Chaplin, siempre yo viva como Estado, objeto. Así es. Así es. Permiso. Permiso, desculpe, permiso. Permiso. Permiso, desculpe, permiso. Y yo, ¿sabía, qué tal? Que tal? Un minuto, ¿sabía? Un minuto, ¿sabía? Un minuto, ¿sabía? En todas las gotas. Bien, yo quedo, mire, desculpe, todo loco que yo descibo. y así tanto milagres tantas aprendí jgh aprendí de ver a ver de culpa yo no quiero hacer falta respeto por eso yo vino acá porque siempre viaba objetos de estatus como así de nuevamente voy a decir yo estaba pensando en chaplin de culpa comediante de inglaterra pero aquí no así en que nació aquí un doctor permiso 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 así la familia que reza linda realmente así es todo el mundo puede tener salud es más importante que nada de la verdad mira gracias gracias mucho respeto es un doctor te insiste permiso así sí ooooh 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 Muchas gracias, muchas gracias. Mucho respeto. Sí, buenas, ¿cómo estás? Vamos a chequear allá. Mira, tanta, 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 tanta agradecimiento. Gracias. En todo seguro volaron. Sano, algo enfermo, presionado en cualquier cosa. Increíble, ¿no? Así, así. Ah, así santo. Permiso, ¿cómo estás? Así, ¿no? Oh, no, tranquilo. Permiso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Permiso. Increíble, permiso. Increíble. Sí, yo aprendí a José Gregor Hernández, ¿verdad? Santo. Mucho respeto. Sí, yo aprendí poco a poco, entonces, gracias. Pero aprendiendo poco a poco, sí. Gracias, hay que aprender, ¿verdad? Sí, sí. Me gusta, gracias a usted, ¿verdad? Venezuela, hay que aprender algo. Habla muy bien, habla muy bien. No, gracias, aprendiendo de usted, ¿verdad? Ustedes me enseñaron. Ustedes son maestros. Todos son maestros. ¿De Japón? Japón, sí, señor, sí. Japón, ¿pon? Sí, Japón, ¿pon? Otro lado del mundo, pero... Pero tienes años aquí en Venezuela. Bueno, yo vine más o menos como tiempo, o sea, trabajando y ida vuelta, trabajando y ida vuelta. Habla muy bien. Bueno, aprendí de usted. Yo no tomé escuela, nada. Yo vine aquí, yo no sabía nada y aprendí de usted. Necesidad, ¿verdad? Excelente. Hay que hacer, ¿verdad? Felicito. Gracias. Quizá José Gregor Hernández me dio algo. Ah, sí. De verdad, gracias, gracias. Muchas gracias, Usted, de aquí, perdón. Gracias. Un beso. Oh, tantas, sí. Ah, allá plaza. Oh, increíble. Permiso. Santo, santuario. Jesús. Oh, así, así. Vamos a caminar por allá. Permiso, señor. Sí, me está. Todo agradecimiento. Imagínate. Plata. José Gregorio. Fundamenta. Sí, 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 sí. Museo. 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 Permiso. Ah, bienvenido. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Hola. Hola. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Detrás de santuario. Vuelta. No. 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 hay que entrar al museo, vamos a conocer el museo permiso, ¿puedo ver? también, permiso, desculpe yo por fin aprendí José Gregorio Hernández, yo no sabía quién es ¿de dónde lo visitas? yo soy de Japón, nació aquí en ese lugar que está allá, si quieres vamos a... puedes contar, del copa de monete, ¿seguro? ¿está bien? mira, en este lugar nació el doctor José Gregorio Hernández eso es, exactamente nació ese lugar, ese espacio estaba construida en la casa ahí tienes original, cuatro horcones de madera detrás de las columnas de cemento y la loza que está allí del piso es original también es decir, data del año, mucho antes del año 1864 y estos terrenos pues pertenecían a los padres del doctor Hernández don Benigno Hernández y doña Josefa Cisneros tienes el museo también que si gustas puedes entrar por aquí adquiere el tiquecito de entrada y allí vas a ver muchas reliquias que pertenecieron a él verdad su piano, su rosario, escaparates, mesitas de noche, cama, teléfono, recipes médicos, con decoraciones hay una gran cantidad de reliquias y una cantidad de obras es parte de la casa no sabía, entonces esa casa original nació ahí nació fue un médico, José Hernández fue un médico sí, verdad, y sanaron mucha gente y después como dicen santo, o sea, llegó a santo él pertenece a la iglesia católica increíble y fue un hombre muy humano, muy humilde, muy sencillo y muy dado sobre todo por su caridad con los pobres para todos por igual, pero los necesitados, los pobres eran clase aparte para él verdad y eso fue lo que le dio, pues tanto en vida y después de su muerte digamos que ese amor y ese aprecio por todos los venezolanos incluso más allá de Venezuela porque José Robert Hernández su devoción se ha extendido en países como Colombia Brasil, Chile, Ecuador Curacao el propio Italia Estados Unidos y bueno se sigue extendiendo la devoción por las obras o los milagros que hace es decir, que los hace Dios, pero por medio de su intercesión la gente le pide mucho más que todo por salud y por algunas otras necesidades específicas pero sobre todo por salud que fue su profesión en vida fue un médico increíble muchísimas gracias por contar y usted, familia de José Gregorio nada no, no, no no, no, no yo estaba pensando que no, no, no lo hago aquí, pero bueno obviamente usted sabe cómo es la historia, ¿verdad? sí para conocer un poco sobre él para poder ayudar a los visitantes ah, muchísimas gracias por contar agradezco esas placas que veo afuera sí, señor son placas en agradecimientos al doctor Hernández por favor es que ha concedido a alguna familia alguna persona y sanaron y sanaron y sanaron todo ahí hay específicamente expuestas 13.957 placas ahora mismo aquí todo y reunidas en un depósito cercana de las 12.000 por colocar no hay espacio no hay espacio y cada año cada día me imagino toda la gente está mandando ¿verdad? un promedio de semanal como de 6 placas por semana 6 placas en semana pero increíble es muy importante ¿no? ese acerto gracias yo voy vengo y voy a comprar un museo yo quiero conocer increíble así no, gracias porque hay que conocer porque increíble esa historia y también santo de ser famoso sino de ser bien visto ante los ojos de Dios y por eso Dios lo ha premiado con esa gracia de poderle por medio de Dios concederle algunos favores a personas para sanar y para ayudar para sanar y ayudar a todos imagínate mucho respeto eso es verdad mira así increíble mucho respeto y gracias por contarme la historia nuevamente hay que conocer hay que saber la historia muy importante esa es parte de la historia de Venezuela y también mundialmente gente cada persona tiene historia ¿verdad? a mí me gusta eso doctor llegó a santo increíble no sé a mí me gusta hacer eso la base de un microscopio también porque fue investigador uso eso de verdad no, ese no ese no pero uso la microscopía fue el padre de la microscopía en Venezuela trabajó la microscopía o las técnicas microscópicas de Alemania y París y bueno esa reliquia tiene la base de un microscopio en la mitad de un sombrero negro que también usaba él el sombrero negro y arriba tiene un círculo donde está una partecita de hueso del doctor Hernández a eso se le llama reliquia es la parte de un santo de un prato ahí la puedes ir a fotografiar allí sin tocarla en el centro tiene una partecita de hueso voy por allá yo también la persona yo lo sabía gracias gracias por contar tu fuerza divino niño divino niño por eso gracias hay que conocer permiso 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 bienvenidos hay unas normas que nos voy a comentar bueno ahora estamos así porque estamos haciendo mantenimiento de unas piezas bueno bienvenidos al museo lo que se hace por este lado si gustan alguna información estoy por acá para acompañarlos en lo que sea de su interés por favor no pasar la franja amarilla mantener no hacer ruido mantener los teléfonos en silencio para que se digamos que se conserve el ambiente de recogimiento que hay porque aunque es un museo pues es un museo biográfico que habla de una persona muy importante para nosotros para el país para el mundo en cuanto a pues en todas sus facetas pero muy especialmente en el ámbito religioso y esperamos que la visita les hable del recorrido todo lo que está expuesto acá les cuente un poco acerca de ese personaje de José Hergolfo Hernández la muestra es muy sencilla todo lo que está en medio de la sala son reliquias que pueden ser usadas por el futuro las pinturas fueron elaboradas por un artista ucraniano llamado Iván Bensky que fue contratado para pintarlas y representan escenas momentos intereses de personas ligadas vinculadas a él y bueno son muy narrativas de lo que él fue y de su memoria acá hay algunos detalles de su casa acá en Islotú que estaba localizada en este lugar y son todos son piezas originales el salpizo la peluna la batería esta pieza la virgen que abre la exposición además de lo de la casa es una figura muy importante porque esa es la virgen de Rosario que la trabajó en el mundo y frente a ella José Hergolfo aprendió a rezar la mamá la mamá murió cuando era un niño de 17 años y esos 7 primeros años de vida pues le permitieron a él un acercamiento a la virgen y una devoción por el santo Rosario que adquirió justamente la práctica diaria con su madre en la iglesia la iglesia está ubicada donde actualmente está la iglesia parroquial al final de la plaza Bolívar antes de llegar acá la plaza don Sergio de Bolívar Hernández también y bueno ahora está por supuesto hay una nueva estructura esa está en una vieja estructura de la iglesia de la época y bueno luego vemos toda la relación de él con su madre sus estudios sus anécdotas contadas de cuando él vino en el futuro a él que se habló y su aporte a la ciencia a la medicina su pasión con el arte con la música con todo lo que es significado y luego su digamos como la 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 religiosa en la siguiente en el tiempo y en la siguiente en la cual que va a dar el nombre de los que van los que van los que están muy fritos que son más fritos cuando son 13 de los que van las son y en la segunda instalación de su auditorio tiene pieza muy importante en la que está una toalla y en la su pasión personal que se ha hablado donde él están algunas de las piezas de su altar entre ellas el rosario que era un objeto que utilizaba diario y un teléfono que era de la la sanidad en el campo de la investigación científica porque él cuando él se graduó se vino a Innotur después que se había ido no había regresado y vino ya como médico a ejercer la medicina y cuando estaba acá recibió a los nueve meses recibió la información de una beca que se había recibido para irse a París se fue a París estuvo en París estuvo en Alemania y allí estuvo en contacto se formó pues en áreas de la medicina que en el país en Venezuela no se conocían entonces cuando regresó el trago y actualizó todo el conocimiento científico que bueno fue un gran aporte para el desarrollo científico en Venezuela o sea le gusta piano sí digamos al humano al humano que se divierte que comparte claro claro obviamente se dice que era muy buen conversador que bailaba que le gustaba reunirse con sus amigos que cojaba bien el piano hay que ser humano el humano es humilde como disfrutar la vida y estar compartiendo sus cosas bueno y acá lo vemos también como un humano arrepentido que comete algún acto indebido para él y lo confes imagínate sí él se confesaba significa que para él cometía actos que no eran no eran convenientes y también y aquí él quiso ser sacerdote ok e ingresó a un convento en Italia en la cartuja pero problemas de salud le impidieron continuar y tuvo que abandonar ah solo estuvo nueve meses allí vistió el hábito y sin embargo regresó y acá es una de las de los momentos del día más importantes para él que era el momento de la oración que se dice que que él lo cuenta y sus biógrafos y amigos cuentan que iba diariamente a la misa comulgaba que hacía oración que tenía ese ese proceso de de oración de intimidad con el señor que lo hacía así en silencio y bueno luego vemos acá la representación del momento trágico donde perdió la vida lo atropelló un automóvil y el golpe del accidente en sí no fue el del carro sino la caída él se cayó y se golpeó el cuello y bueno ahí perdió la vida el artista muestra acá toda una hace toda una crónica y esta pintura se inspira en una de las fotografías originales del entierro y nos muestra la cantidad de personas que asistieron en un entierro y como había todo tipo de personas desde gente que podía decirse que tenían una condición económica digamos muy holgada porque nos vemos en su vestuario pero también había estaba el pueblo la gente humilde para quien es él también con quien es él tenía también mucha relación verdad siempre dice que cuando nace llorando solo pero cuando alguien murió o sea yo morí mucha gente está llorando por mí eso será hizo algo en mi vida yo siempre pienso eso ¿me entiendes? yo no sé cuando yo está pensando así entonces me imagínate él hizo tantas cosas entonces mucha gente respeto y luchando de llorar eso está muy interesante filosóficamente tiene mucho sentido sí bueno acá lo vemos ya digamos muere retierra tenemos una una idea de que el mismo Señor Dios vivo está allí como ya maduro completo mirándonos estos son reconocimientos por muerte en placas un fragmento de uno de los discursos que se se expresaron allí en el cementerio y está aquí fotografía la primera página de uno de los periódicos más importantes del país en esa época universal el titular principal era el duelo de la patria y de la ciencia por la muerte del leato de la semigoria y bueno estas son bendiciones apostólicas que eran en ese momento eran muy importantes y solo se otorgaban a personas que tuvieran una credencial que lo mereciera y que estuvieran vinculadas con la iglesia estas son recomendaciones para estudiar en distintas instituciones de donde él quería entrar documentos de cuando estudió en Caracas que se fue de Innotu que tenía 14 años y estas son cartas que escribió desde París a sus hermanas son cartas muy amorosas muy sencillas y esta es una solicitud de beatificación del año 1948 no se había hecho todo este proceso y bueno acá vemos su dormitorio las piezas de su altar el teléfono y la toalla de su personal ese es teléfono si entiendo esa es su toalla esa es toalla si tiene acá abordado su nombre doctor Hernández era una pieza muy especial porque no era privilegio de muchas personas utilizar ese tipo de toallas bordadas y además la tela que era un lino que era costoso para la época siempre era muy fina y alguien la bordó con su nombre y bueno este teléfono era el tipo de teléfono de la época muy pocas personas lo tenían él tenía uno en su casa había uno de esos y se supone que en él recibió la llamada cuando fue a atender a la paciente que perdió la vida entonces ahí está la la carta de solicitud de donación a la empresa de telefonía para que le cedieran el teléfono a la familia y de hecho lo cedieron y bueno está acá en resguardo muchas gracias por contar agradezco le gusta o sea mucho respeto para José por eso tú está como compartiendo su historia para toda la gente sí aquí vienen dos digamos así muy perdón de Cuba sí por ejemplo claro muy para ser como muy general aquí vienen básicamente dos tipos de visitantes los visitantes turistas llamémoslos así que vienen un poco por curiosidad que vienen por conocer que atraídos por lo que aquí ocurre y los devotos los peregrinos que vienen a pagar promesas la mayoría son peregrinos y son muchos y bueno tienen una experiencia especial con él al encontrarse aquí porque son las reliquias esto le pertenecía él estuvo en contacto con todo esto durmió en esa cama secó su cuerpo con esa toalla obviamente que eso ha pasado por tanto tiempo por procesos de limpieza que con toda seguridad la mayoría de las cosas no tiene sus huellas muy difícil pero ahí estuvo su mano entonces estuvo su cuerpo y él convivió con eso de modo que tiene un significado muy importante importante sentir alma cualquier espíritu algo como sentimiento así muchísimas gracias por contarnos no para nada como mucho muchas gracias de verdad así así todo 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 es así es de plaza José Gregorio más buenas perrito de plaza de plaza pero también Bolívar también quizás nunca saben, ¿cómo caminan así? colonial, colonial, mira hay que ser humana hay que ser humano bueno, motocel sé возможно ¿qué es que sea? присfe circa series vez pasados vende 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 no y bueno nuevamente cómo está permiso hay que ser humano es santo pero era doctor eres humano una persona pero humilde y también gozando la vida y compartiendo su experiencia y pasan la próxima generación es como ejemplo ejemplo por ser como humano una persona aprender mucho también porque yo siempre me da atención porque regresan porque ese estatus quien es yo siempre pregunta venezolano ese jose gregorio hernández un santo y también yo de educar fisioserapeuta siempre trabajaba similar pero puede compartir para ayudar a alguien algo algo para con tu sociedad muchas gracias